El meteorólogo de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Cuthberto Ruiz Jarkín, indicó que la tormenta tropical Amanda golpeó los países de Centroamérica y continuó su recorrido por la península de Yucatán. Debido a las condiciones topográficas del territorio mexicano sobre la costa, las probabilidades de que desaparezca son nulas, ya que carece de montañas, pero debe debilitarse y orientarse nuevamente al Golfo de México. Los países de Centroamérica y de ahí se desprendió la tormenta tropical Amanda, posteriormente impactó Guatemala, ahora está, el día de ayer impactó la zona de la Bahía de Campeche, posiblemente se debilite, pero no se va a desintegrar. ¿Por qué? Porque hay una condición topográfica y orográfica muy especial en la península de Yucatán, que no hay montañas, entonces eso no permite su desintegración, por un lado. Por otro lado, pues está muy cerca al océano, seguramente va a emerger nuevamente el océano y se va a ir hacia la costa este de los Estados Unidos. Detalló que las lluvias continuarán en gran parte del sureste del país y correspondiente al estado de Oaxaca, sobre la cuenca del Papaloapan, Sierra Norte, Sierra Mije y en el Istmo de Tehuantepec, se mantendrán como temporal lluvioso de baja intensidad. Sí, las bandas espirales de este sistema están cubriendo gran parte del sureste del país, especialmente para el caso particular del estado, se está abarcando toda la parte nororiente, oriente y norte del estado, todo lo que es la cuenca del Papaloapan, la Sierra Norte, parte de la zona Mije, pero especialmente todo lo que es el oriente del Istmo de Tehuantepec. En las últimas 24 horas, casi 24 horas, estuvo con la llovizna contante, ahí en la zona de los Chimalapa, y desde luego, pues estas condiciones de lluvia se van a extender en gran parte del estado en forma de temporal lluvioso, no tan intensas, pero sí van a establecer un temporal muy importante de lluvia. Asimismo dijo que estas lluvias han sido favorables para parte del territorio oaxaqueño, ya que se han reducido los incendios forestales que recientemente afectaban a la entidad, aunque si bien cabe mencionar, ha causado remanentes en otras entidades de la República. Yo creo que estas lluvias han sido mucho, muy benéficas para el estado, que los propios daños que nos pudieron haber originado, ¿no? Desde luego que hay otros estados que sí han tenido daños importantes, como es Chiapas, Campeche, la península de Yucatán, mismo el país de Guatemala, ¿no? En conclusión, yo creo que ha habido un orden hidrológico, en tanto empresas, en ríos, y esto ha favorecido la mitigación especialmente de incendios que todavía la semana estaban activos, saludo. Finalmente, extendió las recomendaciones a seguir a las personas que viven cerca de los ríos y de las zonas de riesgo, orientando a mantenerse informados con las autoridades municipales sobre los albergues en caso de desastres hidrológicos. Pues desde luego que van a seguir las lluvias, especialmente en el oriente del Istmo, donde pues se esperan lluvias inclusive intensas. Entonces, a las poblaciones que viven en las riberas de los ríos, ¿no? Mucha precaución, hay que mantenerse informados con su autoridad municipal, con la autoridad de protección civil, y mucho énfasis a las autoridades municipales que tengan muy al pendiente, atentos, sus albergues temporales, habilitados ya para cualquier emergencia que se pueda presentar, emergencia hidrometeorológica. Y desde luego mantenerse informados a través de los medios, por fuentes oficiales, ya que estamos emitiendo avisos especiales sobre la evolución de este sistema, y en caso de que un núcleo de tormenta se pudiera desprender de esta zona espiral, pues desde luego estamos emitiendo avisos especiales a la hora que sea. Con información de Mario Romero, informó Ángel Camarena.